¡Hola! ¿Qué tal a todos? El día de hoy vamos a hacer una comparativa entre Docker Desktop y Docker Engine, conocer sus diferencias y en qué caso nos serviría más uno u otro. Docker Desktop es la única opción que existe para desarrolladores que se encuentren en Mac OS o en Windows, pero en el caso particular de Linux, al ser Docker una tecnología de Linux, se puede instalar de dos formas, con Docker Desktop, que entre otras cosas utiliza una máquina virtual y Docker Engine, que se instala directamente en el sistema operativo. Independientemente de cuál de los dos utilicen, nosotros necesitamos ejecutar la instalación del repositorio de Docker y tal y como se demuestra en la pantalla, yo procedo a actualizar los paquetes del sistema. En este momento instalo algunas dependencias que son obligatorias para conexión segura y procedemos entonces a que descargar el dev oficial de Docker Desktop. Este dev de cualquier forma depende de paquetes que se encuentran en el repositorio y de hecho la documentación de Docker es bastante explícita en decir que es obligatorio el uso de este rep. Posteriormente y una vez tenemos las dependencias, comenzamos por crear un directorio para el almacenamiento de la llave GPG, que es la llave de autenticación del report de Docker y necesitamos agregarlo hacia el repositorio, que en este caso estoy utilizando Ubuntu LTS. Y por último, como buena práctica, verificar que el sistema nuevamente se encuentre actualizado. Acá finalizo la instalación de la llave y lo que quedaría es nuevamente ejecutar sudo apt-get-optic y verificar que en la línea final se encuentre el report de Docker, lo cual fue mi caso. Una vez está listo y descargado el dev, procedemos a instalarlo directamente y noten que al momento de hacer apt-get-install, yo ejecuto el punto diagonal para reconocer el dev en local y que este dev de cualquier forma resuelva cualquier dependencia que necesite. Este es un proceso que lleva aproximadamente 400-500 megas, con la magia de la edición lo estamos saltando y al finalizar se va a mostrar un pequeño error en la pantalla, que de acuerdo a la documentación es un error esperado. Entonces es un error exitoso, entre comillas, de hecho lo pueden verificar acá, que a mí me dio duda, pero en la documentación se encontraba correctamente, por lo que lo que queda es arrancar Docker Desktop. Para poder utilizar Docker Desktop, Ubuntu literalmente arranca una máquina virtual. El primer paso es arrancar un sistema de unit como usuario, tal y como lo hice en la pantalla, y este sistema de unit arranca entonces una máquina virtual con KVM. En su motherboard deben de tener soporte para virtualización y notamos que está listo Docker Desktop. ¿Por qué a mí me gusta Docker Desktop? Docker Desktop tiene la particularidad que me permite gestionar imágenes, contenedores, volúmenes y características avanzadas de personas que quieran trabajar con containers. Hago énfasis, esto es una máquina virtual sobre KVM, por lo cual en las preferencias yo puedo gestionar cuánta memoria o CPU se le asigna a esta máquina virtual y de hecho si nosotros vemos en el monitor del sistema, como yo estoy haciendo en este momento, vamos a encontrar un proceso denominado Docker Desktop y este proceso va a representar toda la memoria utilizada por la computadora. Acá por ejemplo se muestra brevemente en pantalla que hay un proceso denominado Docker Desktop y tiene como límite en este momento los 2 GB. Otra cosa que es interesante es que directamente en Docker Desktop yo puedo habilitar soporte para Kubernetes con Minitube, entonces como dije anteriormente es un entorno para desarrolladores. La primera vez lleva bastante tiempo en arrancar, aquí se acortó con edición, pero una vez que está listo nosotros ya podemos utilizar Docker CLI o la línea de comandos de Docker sobre Docker Desktop. Lo que esta línea de comandos hace es conectarse a través de un socket que en este momento estamos mostrando en pantalla y este socket se encuentra en ejecución en este momento en mi home porque se está ejecutando en modo usuario. Otra ventaja de Docker Desktop es que no necesito ser root. Una vez entonces yo estoy ejecutando el proceso y como tal y como demostra acá yo tengo un contexto denominado desktop Linux, técnicamente yo podría conectarme a más de un servicio de Docker, pero como prueba número 0 vamos a ejecutar el contenedor hello world que es el que sugiere la documentación y si todo está bien y de forma transparente Docker CLI se conecta al Demon en Docker Desktop, se lanza el contenedor y nosotros vemos el resultado en pantalla. Entonces vale la pena aumentar el reto. Por ejemplo ejecutar una base de datos. Para ejecutar una base de datos tal y como lo voy a hacer en este momento ustedes tienen que saber cuál es el comando y el nombre del contenedor. Acá por ejemplo ejecutamos Docker ROM, le vamos a colocar como nombre DemonMySQL para diferenciarlo. Van a ver después por qué. Y establecemos entre otras cosas su password inicial. Que en este caso va a ser, como en otros videos, informática. Docker se va a conectar a Docker Hub, va a intentar encontrar la imagen y si no la tiene en mi sistema, entonces la descarga por completo. Como esto hicieron un sistema limpio. Pasó eso, se descargó todo el contenedor. Y observemos que mientras esto descarga, yo de momento solo tengo la imagen base de hello world y el contenedor de hello world. En una introducción breve, Docker dentro de Docker Hub tiene un almacén de imágenes y estas imágenes sirven para otras cosas. Por ejemplo acá, otra característica interesante de Docker Desktop es que tiene una colección curada de imágenes y de preinstalación de extensiones y de preinstalación de extensiones para aprovechar en mayor medida el entorno de ejecución. Tiene extensiones para Docker Desktop como tal o incluso para Kubernetes si se ejecuta Minikube. Pero al final del día, estas extensiones son imágenes que se descargan y esta imagen se puede utilizar múltiples veces para lanzar contenedores. Acá por ejemplo, finalizó la descarga de la imagen y esta imagen debe lanzar un contenedor. Si en posteriores ejecuciones yo necesito la misma imagen, pero con diferente contenedor y puerto, ya no necesito volverlo a descargar. Observemos, acá tenemos la imagen, el contenedor y lo más importante, dentro del contenedor yo puedo administrarlo en línea de comandos. Otra cosa conveniente de Docker Desktop es que directamente yo puedo lanzar la línea de comandos desde la interfaz gráfica. Acá por ejemplo, yo inicié MySQL y con un poco de conocimiento sobre MySQL yo establecí una conexión tal y como se haría si tuviéramos la instalación directamente en el sistema. Veamos la otra alternativa. La otra alternativa sería utilizar Docker Engine. De nuevo, esto no obliga a tener una máquina virtual, se instalaría directamente en Ubuntu. El repositorio ya lo configuramos en el paso anterior, entonces lo que procede es instalar los paquetes sugeridos por Docker, que entre otras cosas son Docker y ContainerD. Y esto va a requerir que ejecutemos un servicio como usuario root, por lo que vamos a tener que gestionar sistemd, ya sea con sudo o con su, como yo lo voy a hacer en este momento, dependiendo su distribución. Y en el momento que nosotros utilizamos Docker Engine y Docker Desktop a la vez, podemos tener múltiples contextos. Esto está ampliamente documentado en la documentación de Docker, pero una breve introducción. Yo puedo verificar qué contextos están en mi computadora y vemos que hay dos, el contexto Desktop y el contexto Default. El contexto Default corresponde a Docker Engine y observemos que Docker Engine ya está corriendo como un servicio en el sistema. Si yo quiero uno u otro, tengo que cambiar contextos. Acá, por ejemplo, yo puedo cambiar de contexto. Verifico que estoy en el contexto Desktop, cuáles son sus imágenes y su contenedor en ejecución. Y si así quiero experimentar, puedo apagar Docker Desktop. Docker Desktop entonces va a tardar un poquito en apagarse, pero si Docker Desktop está apagado, el contexto Default entra en juego, porque si no puede conectarse al contexto establecido, intenta conectarse a Default. Y en este momento vemos que ya no hay imágenes sobre Docker Sock. ¿Qué procedería? Que autoricemos a mi usuario a utilizar el contexto por defecto. Y esta es una operación de tres pasos. Primero, tengo que pasar al contexto Default, cosa que ya hice. Noten que el error cambia ligeramente. Y ahora tengo que agregar a mi usuario al grupo Docker. Esto obligaría a que yo reinicie el sistema, cosa que no quería hacer porque estaba grabando de corrido el video. Pero la otra opción sería que forcemos una lectura de las variables de entor, cosa que yo hago en este momento. Verificamos, no voy a poder utilizar Docker PS. Elevo privilegios a través de sudo. Y desde root, yo nuevamente cambio hacia, verifico que aquí si llego a Docker, entonces cambio a mi usuario. Entonces, los grupos parecieran estar bien. Voy a forzar la relectura. Aquí estoy nuevamente. Y vemos que ya tengo Docker Engine directamente con el usuario Tuxter. Desde la línea de comandos, la experiencia sería transparente. En el momento, yo ya no tengo imágenes porque estoy en otro contexto, en otro entorno. Y los mismos comandos que yo utilicé sobre Docker Esto, debo de utilizarlos sobre Docker Engine. Acá, por ejemplo, ejecutamos Docker ROM. Para diferenciar, ya no va a ser demo MySQL, sino external MySQL. Entonces, donde vean external, eso implica que estoy sobre Docker Engine. Y donde vean demo, es Docker Desktop. En el momento, mismo procedimiento, establezco un password predeterminado, cuál va a ser la imagen, que en este caso es MySQL 8. Y si todo sale bien, mismo proceso. Verifica que si la imagen está en mi sistema, se conecta para descargar en caso lo necesite. Y al finalizar, tengo la imagen disponible para múltiples contenedores y un contenedor en ejecución. En este punto, no existe forma gráfica de que yo vea dónde se está ejecutando este contenedor. Lo que correspondería es ejecutar una terminal en modo interactivo. El único requisito es que yo sepa cuál es la terminal que va a tener las variables de entorno. Para demostrar, yo ejecuté primero bash y notamos que no me puedo conectar a MySQL, porque la terminal por defecto en este contenedor es sh simple. Entonces, ¿qué es lo que procede? Salir de este contenedor y ejecutar en lugar de bash sh, esperando que con esto yo tenga las variables de entorno. Entonces, entramos con sh y si todo sale bien, acá yo podría hacer MySQL u root password informática y tengo MySQL dentro del contenedor. Hagamos una prueba. Cambiemos entonces de contexto de forma interactiva. Nuevamente, aquí verifico con Docker context los contextos. Tengo los dos. Vamos a utilizar nuevamente desktop y en principio, como no está arrancado, no me puedo conectar. ¿Qué procede? Arrancarlo. Esto lleva algunos segundos. Aquí es instantáneo. Y una vez que está arrancado, regresa de vuelta a la máquina virtual con sus propios contenedores y sus propias imágenes y dependiendo en la línea de comandos qué contexto esté, así yo puedo gestionar. Acá entonces, lo que nos quedaría es intentar hacer un cambio de contexto. Y vemos que funciona correctamente. Entonces, si ustedes desean, pueden probar ambos y ver cuál les conviene más. Ahora bien, ¿cuál es para mí el camino intermedio? A mí particularmente me gusta más utilizar Docker Engine porque tengo cierto nivel de dominio de la línea de comandos. Pero hay tareas que son demasiado largas de escribir. Por lo que, si utilizan Docker Engine, yo siempre suelo recomendar Portainer. Portainer es un gestor gráfico en el sentido de una aplicación web. Lo único que deben de tener cuidado es que seleccionen Docker Desktop Linux. Docker Linux y no Docker Desktop. Y vamos a instalar la versión Community. Primero, creamos un almacén de datos. Yo ya cambié el contexto para que apunte al Docker local. Y por último, mandamos a desplegar Portainer, cuya instalación es a su vez la ejecución descarga de un contenedor. Esto lleva un poco de tiempo. Finaliza el proceso. Y yo debo de entrar entonces a la interfaz web de Portainer, sobre la cual en principio establezco un usuario y un password. Vemos que Portainer está en ejecución. Todo bien. Accedemos entonces a la dirección, a la URL de Portainer. Y primer paso, establecer un usuario admin y el password predeterminado. Que como se imaginarán, tiene que ver con informática. Entonces, establecemos el password. Todo bien. Y entramos a Portainer. De forma predeterminada, Portainer puede administrar más de un entorno. Y va a tener cargado el entorno denominado local. Que es el que se conecta a var rom, tal y como vemos ahí en el socket. Tiene que coincidir el socket del contexto con el socket declarado del container. Portainer, cosa que pasa en este momento. Si todo está bien, yo entonces ya ingreso a la parte administrativa de Portainer. Selecciono un entorno. Y acá se encuentran ya los contenedores. Entonces, en lugar de lanzarlos directamente en la línea de comandos, yo puedo lanzar acá la shell de forma interactiva. Es más fácil cuando uno ya lo hace frecuentemente. Y desde acá yo me puedo conectar nuevamente a MySQL. Resumen final. Mi recomendación para las personas que están comenzando con Docker. O necesitan Docker para programar. No como administradores de sistemas. Denle primero un vistazo a Docker Test. Va a ser más fácil. Si por el contrario, ustedes son, en principio quieren ser sysadmins. O Service Reliability Engineer. Que se lleve a arquitectos de soluciones. Es probable que en este punto les convenga más utilizar Docker Engine. De cualquier forma, Docker tiene estas dos opciones. Entonces, es lo mejor utilizar cualquiera de las dos opciones. Y de nuevo, este es un video pequeño. Espero les haya gustado. No se olviden de compartir. Y nos vemos en un próximo container.